Música 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 Condenada Su amada estaba presente Y en los crimen cometido Por culpa de una mujer Que le ha robado el cariño Viva la vida como quieras tú 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 Y al cruzarse dos miradas El hombre llegó a sentir La llamada peligrosa Cuando la mujer lo siente así Y le predijo en su vida Sentimiento y soledad Y en el sitio se encontraba Toda triste y sin libertad Vive la vida como quieras tú Vive la vida como quieras tú Vive la vida como quieras tu, vive la vida como quieras tu, vive la vida como quieras tu Quieres ser libre y no puedes, estás pasando fatiga, sufriendo de noche y día Piensa dónde está la vida mía, cuando sienta libertad, estará llena de vida Ya que pase mucho tiempo, nunca sentirá alegría Vive la vida como quieras tu, vive la vida como quieras tu, vive la vida como quieras tu Vive la vida como quieras, vive la vida como quieras tu, vive la vida como quieras tu Vive la vida como quiera 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video